Transición Uriburu Justo En 1928, por tercera vez consecutiva, la Unión Cívica Radical triunfó en las elecciones presidenciales. Pero el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen fue interrumpido en 1930 por un golpe de Estado, que instaló a José Félix Uriburu como presidente de facto. En abril de 1931, la UCR ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Uriburu declaró nulos los resultados y dijo que el pueblo no había aprendido a votar. El proyecto autoritario de Uriburu se volvió insostenible, al punto que el propio régimen planteó un recambio y apostó por Agustín P. Justo. La transición del poder entre Uriburu y Justo dio comienzo a la etapa institucional conocida como la década infame. La asunción se dio en medio de múltiples denuncias de fraude y con el principal candidato de la Unión Cívica Radical, Marcelo T. de Alvear, proscripto. Así comenzó un periodo marcado por las irregularidades electorales y las proscripciones partidarias. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos.